¿Qué tal amigos de Radio Encuentro y de NTV? Hoy inauguramos este espacio de resumen de los hechos que consideramos importantes durante esta semana. Nos vamos a encontrar todos los viernes por la tarde a través del sitio de YouTube de NTV y a través de la página Facebook NTV Viedma para compartir las imágenes y las voces de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Hoy vamos a comenzar con la no visita del presidente Mauricio Macri aquí a Viedma. Y decimos la no visita del presidente porque no lo vimos. Ningún vecino de la ciudad de los que se concentraron en la Plaza San Martín pudieron ver al presidente de la nación que sí sabemos estuvo en la ciudad, en la residencia de los gobernadores porque hubo fotografías que lo mostraban a él con el intendente y con el gobernador de nuestra provincia. Y además hubo un importantísimo despliegue de seguridad en toda la ciudad desde el Puente Nuevo hasta el Puente Viejo y sobre todo sobre la Plaza San Martín. Allí convocaron a concentrar sindicatos, organizaciones sociales y estudiantiles a los vecinos. Allí estuvimos para expresar lo que tenemos para decirle al presidente. ¡Suscríbete al presidente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero no, yo defiendo mis convicciones y mi colectivo y la esencia. Ven a ver ahí al tipo más corrupto de toda la Argentina, Mauricio Magno, que diga lo que quiera, que cuente como la quiera, pero de última, Mauricio se está mandando más cagada que, no sé, que mi hijo, tiene dos años mi hijo. Bueno, hay que estar, hay que manifestarse en contra, hay que tratar de abrirle los ojos a la gente que todavía parece que están ciegos y que no ven la realidad que vivimos, se les tapa. Así que, bueno, el arte siempre es presente. Estamos todos, Claudio, por esta cuestión de que no está haciendo mal esto, el esfuerzo nuestro no vale nada y, bueno, esto se nota porque toda esta gente acá apunta con esta energía lo demuestra. Estar presentes para decir no a Macri, que no sos bienvenido. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ahora sale el bol, y ayer salía tres, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero, lo que nunca supo es el salario obrero. El presidente vino a presentar el borrador del proyecto de desarrollo patagónico, que es un poco extraño porque no tiene presupuesto, no se saben las obras que se van a ejecutar ni, por supuesto, tampoco los plazos en que se van a ejecutar esas obras. Pero bueno, eso fue parte de la no visita del presidente Mauricio Macri aquí en la capital de la provincia. Pero ahora vamos a cambiar de tema porque este mediodía se conoció la sentencia, luego del juicio oral y público, que se llevó a cabo para dar luz a lo que fue el femicidio y la violación de Karen Álvarez. Compartimos parte de la sentencia y algunos testimonios de esta mañana. La sala B de la Cámara Criminal de Viedma resuelve, primero, condenar a los encartados Carlos Gustavo Movilio y Pablo Guillermo Cofré de condiciones personales ya relacionadas en autos, a la pena de prisión perpetua, accesorios legales y costas. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Por considerar los coautores penalmente responsables del delito de abuso sexual agravado, por haber sido cometido mediando acceso carnal y por haber sido cometido por dos o más personas en concurso real con homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, para procurar la impunidad para sí, crimen y causa, y por haber dado muerte a una mujer, habiendo sido el hecho perpetrado por al menos dos hombres, mediando violencia de género. Esperamos muchísimo tiempo este día, pero muchísimo, hace ya dos años y tres meses y días que estamos esperando este día de que se los condene por lo que hicieron, ¿no? Más allá de la perpetua, yo creo que a mí no me soluciona nada, no me devuelve nada. Nada, porque los días, siendo todos los días eternos la falta de ella, siempre, todos los días, siempre. No hay un día que ella no falte, siempre está. No quería dejar de confiar en la justicia, no quería, no lo, hasta que yo no lo escuchara, que le iban a dar perpetua, no estaba tranquila. Y finalmente se dio así, finalmente se hizo justicia. Karen va a poder empezar a descansar en paz ahora. Y el gobernador de la provincia, luego de expresar públicamente que se va a establecer un techo a las paritarias provinciales del 17%, haciendo y cumpliendo correctamente con lo que se ha dispuesto desde el gobierno nacional, ahora redobla la apuesta porque dice que va a convocar a paritarias recién, a partir del mes de marzo. Vamos a empezar con UNTER, estimo que es la primera semana de marzo, por ahí, y luego se irán sumando el resto de los sindicatos. Entonces lo que estamos planteándole, vamos a plantear a los dirigentes gremiales, es que el porcentaje va a ser el 17%, que tenemos que discutir qué tipo de cuotas o de plazos es, y que obviamente sí podríamos ver la posibilidad de una reapertura o análisis de lo que pasó durante el año, en el último cuatrimestre, por si la inflación fue superior a lo que nosotros habíamos pensado. Pero desde ya, desde el primer mes del año, de fijar una pauta salarial superior a la inflación, nosotros no la podemos pagar directamente. Y pudimos conversar con el gobernador de la provincia en el marco de lo que fue la inauguración de nuevos pabellones en el penal provincial número uno, nuevas celdas para los internos que son alojados en el penal provincial de aquí de Viedma. Y a partir de estas obras decidimos preguntarle al ministro de Seguridad y Justicia de la provincia si hay presupuesto para cárceles. ¿Hay también presupuesto para que una escuela pueda funcionar en las condiciones que corresponde, en el penal provincial número uno? Tengamos en cuenta que actualmente la escuela funciona en aulas container. Está previsto la construcción de aulas para el funcionamiento de la escuela. Hoy por hoy funcionan en aulas container y hay denuncias de docentes de este edificio que están en muy malas condiciones. Sí, lo corrijo, no están en malas condiciones, están en buenas condiciones. Ustedes lo pueden mirar, están del otro lado del pabellón. Dicen que cuando llueve entra cloacas y hay malas conexiones eléctricas. Las quejas son por el camino que tienen que transitar los docentes desde las aulas al exterior, lo cual genera algunas cuestiones de inseguridad y de intranquilidad para los docentes y los asiste la razón en eso. Nosotros ya tenemos la contratación de una empresa que va a ser el cerco perimetral de este penal. Recién me decían son algo más de 3.600 metros de alambre. Muchos de ellos forman parte del perimetral y muchos de ellos son alambrados internos. Uno de ellos es unos metros de alambre para hacer un espacio donde los docentes puedan circular con tranquilidad. Y otro de los proyectos que estamos llevando adelante nosotros es poder, con estos edificios, es poder rediseñar lo que es la parte ya de la Alcairía Vieja que va a quedar en desuso para poder transformarlo en un proyecto escolar de acuerdo a las nuevas condiciones que nos propone el Ministerio de Educación. Nos vamos a ir ahora al barrio Santa Clara, a la ocupación que se inició en enero del año 2009 por parte de un importante grupo de familias. Actualmente viven 90 familias allí. Desde el lunes están recibiendo notificaciones de un fallo de la justicia en lo civil que obliga al desalojo de estas familias. Ellos están tratando de organizarse para comprarle los terrenos a los propietarios de estos lotes que están ubicados allí en el barrio Santa Clara. La sentencia lo que dice es que a partir del caso nuestro, que estamos notificados, es que tenemos 30 días para desalojar el lugar. Y si no, bueno, viene, se hace el proceso de desalojo con la fuerza policial y todo lo demás. Obviamente uno espera, como hay un proceso informal de negociación abierto, uno espera que es un periodo donde tendría que haber mayor apertura de las partes para poder llegar a acuerdos concretos. La situación, bueno, es la misma de entonces, del primer día de enero del 2009. Es decir, familias que no teníamos donde vivir, sin ningún tipo de respaldo institucional y que a lo largo de los años hemos podido, en mayor o menor medida, construirnos una vivienda digna. Y bueno, tener en cuenta de que cada uno de nosotros, al no tener que salir a pagar un alquiler o vivir hacinado en lo de un familiar, tiene posibilidad de hacer un pago. Lo que buscamos y que es lo que hemos buscado siempre son negociaciones justas. Es decir, de igualdad de condiciones. O sea, yo te puedo pagar en un marco que sea justo también para mí, no solo para los sucesores que tienen su derecho a reclamar. Llegamos al final de este resumen semanal de los hechos que consideramos han sido importantes en esta semana que pasó. Nos vamos a reencontrar el viernes, por la tarde, por supuesto, para compartir un nuevo repaso de estos hechos que consideramos tienen que ser conocidos por todas y por todos. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook en TV Viedma y seguirnos, por supuesto, en nuestro canal de YouTube en TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!